El sol no tiene oídos pero su lengua me atrapó Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel y la nomad Y un santuario de desechos me dejó Cae la tarde y en la pampa no hay, y en la pampa no hay silencio Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad Prefiero callar a esta hora de la vida Es lo mejor Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad y no miento Siento que pasan los días y sigo adelante, tracciona sangre y trazo una melodía Y creo que quise tan mía que por un instante te olvidé Un nuevo día Y la respuesta está, la respuesta está en el viento Siento que pasan los días y sigo adelante, tracciona sangre y trazo una melodía Y creo que quise tan mía que por un instante te olvidé San bajo fuck Un nuevo día Un nuevo día Un nuevo día Gracias.